Si yo soy un gigante ¿Por qué no me veo así? Apenas junto a parte Y cuido mi cicatriz Si yo soy un gigante ¿Por qué no me veo así? Apenas junto a parte Y cuido mi cicatriz Me guarda el bosque Se esconde en la luna Y no creo Y cuando callas Ya no reconozca en qué creo Pero te veo Y pa' mí Pa' mí eres un gigante O al menos te veo así Si quieres levantarte Basta comerte venir Aquí También eres un gigante Por lo menos te veo así Si quieres levantarme Hasta convertirme Aquí Aquí O al menos te veo así 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 Si bajan los días Ya sabes qué hacer Busca un gigante Busca otro gigante Busca otro gigante Y sube con él Y sube con él Canten canciones Nuevas cada vez Un verso que recuerda lo que veo así Lo que veo Si somos dos gigantes Y si quieres mirarte ¿Por qué no vemos así? Y si quieres mirarte Tienes un espejo aquí En mí Un verso que recuerda lo que veo así